No vayan a dejar de estudiar, veremos cómo ayudamos, pero es muy importante que sigan estudiando una carrera. Por cierto, una consulta, Carmen, es obligatorio que usen corbata y suéter, los niños ahí con tanto calor. Y que soy el presidente de la junta directiva y autorizo que les quiten el suéter y la corbata. Imagínate la sudada hija de la madre todos los días, tienen que cargar el perfume en la bolsa las muchachas, llega el novio y se complica la cosa. O la novia, ¿verdad, Julio? Entonces, sí pues, una flucita más alivianada, hace calor. Bueno, entonces ahí ustedes lo procesan, no vaya a quedar yo mal con el señor director, le ando modificando el formato.